La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 26 de mayo de 2022. Memoria obligatoria de San Felipe Neri, presbítero. Común de santos varones para religiosos. Salterio correspondiente al jueves de la segunda semana. San Felipe Neri nació en Florencia el año 1515. Marchó a Roma y se dedicó al cuidado de los jóvenes. Destacó en el camino de la perfección cristiana y fundó una asociación para atender a los pobres. Ordenado sacerdote, en 1551, fundó la congregación del oratorio, en la que se cultivaba especialmente la lectura espiritual, el canto y las obras de caridad. Brilló por sus obras de caridad con el prójimo, por su sencillez y su alegría. Murió el año 1595. Oficio de lectura. Señor abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Aleluya. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Aleluya. Himno. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío, y a vuestra mano me entrego, que es poco lo que me niego, si yo soy vuestro, y vos sois mío. A fuerza de amor humano, me abrazo en amor divino. La santidad es camino, que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano, para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos, y de tal suerte que me ha encontrado la muerte, sin nada más que el amor. Amén. No diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Aleluya. Antífona del Salmo 43. Primera estrofa. Oración del pueblo en las calamidades. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron. Nuestros padres nos lo han contado. La obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos. Trituraste a las naciones, y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi rey y mi Dios, eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo. En tu nombre, pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso, damos gracias a tu nombre. Aleluya. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Aleluya. Antífona del Salmo 43, segunda estrofa. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada. No lo tazas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen mueca las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo probio. ¡Aleluya! Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 43, tercera estrofa. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos deshuellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro, y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Aleluya. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Aleluya. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 24. Subió a lo alto llevando cautivos. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso, dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Él subió. Supone que había bajado a lo profundo de la tierra y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo viene ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como es el caso de los gentiles que andan en la vaciedad de sus criterios, con el pensamiento a oscuras y ajenos a la vida de Dios. Esto se debe a la inconsciencia que domina entre ellos por la obstinación de su corazón. Perdida toda sensibilidad, se han entregado al vicio, dándose insaciablemente a toda clase de inmoralidad. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído y en Él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. es decir, a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu y a vestidos de la nueva condición humana, creada imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Cristo subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Aleluya. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas y dio dones a los hombres. Aleluya. Segunda lectura de San Agustín Obispo y Doctor de la Iglesia Sermón 171 Estad siempre alegres en el Señor. El apóstol nos manda a alegrarnos, pero en el Señor, no en el mundo, pues como afirma la Escritura, el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pues del mismo modo que un hombre no puede servir a dos señores, tampoco puede alegrarse en el mundo y en el Señor. Que el gozo en el Señor sea el triunfador mientras se extingue el gozo en el mundo. El gozo en el Señor siempre debe ir creciendo, mientras que el gozo en el mundo ha de ir disminuyendo hasta que se acabe. No afirmamos esto como si no debiéramos alegrarnos mientras estamos en este mundo, sino en el sentido de que debemos alegrarnos en el Señor también cuando estamos en este mundo. Pero alguno puede decir, estoy en el mundo, por tanto, si me alegro, me alegro allí donde estoy. ¿Pero es que por estar en el mundo no estás en el Señor? Escucha al apóstol Pablo cuando habla a los atenienses, según refieren los hechos de los apóstoles, y afirma de Dios, Señor y Creador nuestro. En Él vivimos, nos movemos y existimos. el que está en todas partes, en donde no está. ¿Acaso no nos exhortaba precisamente a esto? El Señor está cerca, nada os preocupe. Gran cosa es esta, el mismo que asciende sobre todos los cielos, está cercano a quienes se encuentran en la tierra. ¿Quién es este, lejano y próximo, sino aquel que por su benignidad se ha hecho próximo a nosotros? Aquel hombre que cayó en manos de unos bandidos, que fue abandonado medio muerto, que fue desatendido por el sacerdote y el levita, y que fue recogido y curado y atendido por un samaritano que iba de paso, representa a todo el género humano. Así pues, como el justo e inmortal estuviese lejos de nosotros los pecadores inmortales, bajó hasta nosotros para hacerse cercano quien estaba lejos. No nos trata como merecen nuestros pecados, pues somos hijos. ¿Cómo lo probamos? El Hijo unigénito murió por nosotros para no ser el único hijo. No quiso ser único quien único murió por todos. El Hijo único de Dios ha hecho muchos hijos de Dios. Compró a sus hermanos con su sangre, quiso ser reprobado para acoger a los reprobos, vendido para redimirnos, deshonrado para honrarnos, muerto para vivificarnos. Por tanto, hermanos, estad alegres en el Señor, no en el mundo, es decir, alegraos en la verdad, no en la iniquidad. Alegraos con la esperanza de la eternidad, no con las flores de la vanidad. Alegraos de tal forma que sea cual sea la situación en la que os encontréis, tengáis presente que el Señor está cerca, nada os preocupe. Hermanos, alegraos, enmendaos, animaos, tened un mismo sentir y vivite en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Aleluya. Que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de alegría y de paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Aleluya. Oremos, Señor Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel mismo fuego con que abrazó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.